¿Sabías que el tema de tu victoria y tu éxito están determinados por tu fe en Dios y por tu corazón, más que por las circunstancias? Dios le dice a Josué, mira Josué, mis siervos a Moisés han muerto. Ahora quiero que te levantes, te esfuerces, seas valiente y asumas, porque tú continúas. Para muchos, la muerte de este hombre, que representa un liderazgo explosivo, espectacular, representaba el final de todo, representaba el rendirse, representaba el volverse atrás, representaba la impotencia. Pero ¿sabes qué le dijo Dios? Para mí, la ausencia de un líder representa que llegó tu momento, llegó el momento de que yo te levante y te use para seguir escribiendo la historia, porque soy yo el que escribo la historia. Para Dios era una oportunidad para darle una temporada de éxito y de victoria a Josué. Para Dios eran nuevos comienzos, para Dios era tiempo de asumir, era tiempo de decir y llegó mi momento. ¿Cuán fácilmente interpretamos todo lo que está pasando de forma negativa y nos comparamos con los grandes héroes de la fe, con los hombres que han hecho historia en la política, en la ciencia, en la cultura, en el deporte? Nos comparamos con esos gigantes y decimos, no, yo, imposible. No, eso es una mentira. Dios a ti te quiere usar y quiere hacer contigo cosas tremendas. Y escúchame bien, esos hombres hicieron su parte. Dios quiere usarte a ti para seguir escribiendo la historia. Y Dios te quiere usar así, tal cual tú eres. No necesitas ser igual que ellos, ni tener la talla que ellos desarrollaron a lo largo de toda su vida. Lo que necesitas es creer que tú y las manos de Dios puedes hacer cosas tremendas. Si estás dispuesto a vencer tus miedos, tus límites, tus temores, tus complejos, tu yo no puedo, salir del confort, estar dispuesto a enfrentar la crítica porque te aseguro que la vas a enfrentar y van a ser crueles contigo. Pero dentro de ti, Dios ha puesto su espíritu, dentro de ti hay un potencial que se va a desarrollar en la medida que tú asumas desafíos. Tú te levantes, tú estés dispuesto a esforzarte, a vencer los obstáculos, a las oposiciones, los temores a rendirte. Insisto, la crítica y nunca olvides que quien hace al hombre grande es Dios y la historia está hecha de hombres comunes, pero que las manos de Dios se hicieron grandes. Hay muchas razones para que no te rindas.